Despliegue de camas médicas, MedPets. Las camas médicas, MedPet, son una de las primeras tecnologías de curación cuántica que se lanzará a la población mundial. Con el anuncio de Nesara Gessara. Todos los países que han firmado este acuerdo se beneficiarán de esta oportunidad. Esta tecnología ya ha sido probada y nuestra sociedad se moverá para enfocarse en el bienestar en lugar de la enfermedad en el campo médico. No habrá ninguna razón para que ninguna industria se beneficie de las enfermedades. Con las MedPets cada ser humano podrá restaurar libremente la salud y vivir una vida saludable en edades más avanzadas de lo que hemos podido experimentar recientemente. Esta tecnología ha estado disponible durante 50 años y es perfectamente segura. El programa espacial secreto lo ha utilizado con éxito durante los últimos 50 años. Se están instalando MedPets en centros de curación especializados. Inicialmente estarán disponibles fuera del sistema de salud actual. Cuando se divulgue la tecnología de camas médicas, los hospitales y las grandes farmacéuticas se eliminarán gradualmente. Esto se debe a que nuestro sistema médico ya no se basará en la enfermedad, sino en el bienestar. La tecnología MedPet será financiada completamente por los sombreros blancos militares. No habrá ningún costo para usar las camas médicas. Estarán disponibles para el público en forma gratuita. Actualmente se prevé que las citas comenzarán a partir de febrero o marzo del 2022. Esta fecha puede cambiar debido a la actividad militar. Inicialmente las MedPet estarán fuertemente vigiladas por los militares. Durante un periodo de tiempo, por lo que no se abusa de esta tecnología. No habrá ningún trato preferencial por estatus en la sociedad. Todas las personas serán tratadas de manera justa y las camas estarán disponibles primero para las personas que tengan una necesidad crítica. Cuando se publiquen las MedVets, se establecerá una línea nacional de llamadas para que las personas reserven sus citas. MedVets está produciendo utilizando tecnología avanzada. Se estima que se puedan producir mil MedVets por día para su distribución. MedVets estará solo disponible para centros de curación específicos. Y no estará disponible para comprar para su propia clínica u hogar. Como toda tecnología médica avanzada, se necesita bastante capacitación para usar la tecnología de manera segura. También requiere de una cantidad sustancial de conocimientos sobre enfermedades biológicas y médicas. Para alguien sin formación médica, se requiere al menos de 12 a 18 meses de formación. Cuando se implemente por primera vez, solo serán utilizadas por personal médico profesional que haya sido capacitado por personal militar. Las clínicas estarán a cargo de las fuerzas armadas junto con seres benévolos. A los que utilizarán las camas como practicantes, se les pedirá que trabajen solo por invitaciones. Posteriormente, habrá cursos y vacantes disponibles para profesionales médicos. Una persona no puede operar esta tecnología médica sin una capacitación. Por ejemplo, si tiene un paciente con una insuficiencia cardíaca o con lesiones graves por un accidente automovilístico. Y cómo tratar al paciente antes de ingresar a la cama médica. Mucha gente no entenderá la tecnología médica Medved. Esta no es una tecnología que simplemente pueda presionar un botón para operar. No lo es en absoluto. Habrá centros que estarán inicialmente esparcidos por cada estado y no estarán disponibles para su compra. Habrá oportunidades para otras tecnologías mientras se es posible que haya una escasez de médicos. Ya que muchos de ellos serán acusados de crímenes de lesa humanidad. Básicamente, se abordará primero a los trabajadores de la salud o personas con conocimientos médicos que realmente tengan una vibración superior. Inicialmente, los profesionales médicos serán seleccionados sólo por invitación. Se ofrecerá capacitación en todo tipo de camas, ya que cada centro tendrá los varios tipos de camas. Cada miembro del personal deberá estar capacitado para operar las camas médicas. Los seres militares y benévolos proporcionarán el entrenamiento. Inicialmente, la formación no tiene costo ninguno. Además, una sala para pasar la noche con aproximadamente 27 habitaciones. Cada una con cuatro o más camas. También se necesitará de 15 o 20 consejeros más personal holístico. También, personal de apoyo como recepcionistas, personal de lavandería, guardias, cafetería, limpieza. Luego, vienen los médicos y técnicos que operarán las camas médicas. Además, se necesitará de muchas enfermeras para la atención previa y posterior. Es una tarea enorme, por lo que bastante tiempo, Medved estará controlada por el ejército y la alianza. Cita Preparación y expectativas del entrenamiento Cita Los procedimientos durarán desde unos minutos hasta 15 horas, dependiendo de lo que hayan hecho. Entonces, cuando llame al Centro Nacional, ellos programarán una cita inicial al lugar más cercano a usted. Cuando llegue a la sesión de consulta, el personal médico revisará su historial de consulta. En esa sesión, se le realizará un escaneo de cuerpo completo, por lo general, que solo dura unos minutos. Luego, discutirán los hallazgos del escaneo y los detalles de sus resultados. Discutirá lo que quiere que se haga y esa información se ingresará en la computadora. Luego, la computadora decidirá dónde se le colocará en la lista y se le notificará la fecha y la hora y el lugar del tratamiento. El día de su tratamiento, se le pedirá que se ponga una bata y se le administrará un sedante ligero. Cuando suba a la cama, se liberará un gas omnífero, que los mantendrá dormidos durante el tratamiento. Cuando se complete el tratamiento, lo trasladarán al área de recuperación y lo verán profesionales médicos. Es posible que también lo atiendan consejeros según el tipo de procedimiento que haya experimentado. La mayoría de los problemas se solucionarán con una sola visita. Los casos más complejos pueden requerir hasta tres sesiones. Preparación para una sesión. A todos, se les administra un sedante antes de ir a la cama. Luego, se les pone a dormir durante el tratamiento. Falta de vivienda. Habrá equipos humanitarios que se acercarán a las personas sin hogar para recibir tratamiento. No hay necesidad de preocuparse por recibir el tratamiento. Nadie se quedará atrás. También tendrá que darse cuenta que con Esara Gesara, el mundo cambiará como lo vemos ahora. No habrá vagabundo, pobreza, sufrimiento o hambre. Todo estará cambiado. Beneficios para la salud. Medved puede corregir los problemas del paciente para restaurar el cuerpo de una persona a un estado óptimo. Los lechos pueden reemplazar o hacer crecer miembros y órganos. Nuevos huesos y sanación. Para aquellos que tienen una prótesis. La prótesis será retirada por la cama y disuelta para que se pueda llevar a cabo una curación beneficiosa. Cirugías. Una cirugía en la cama médica dará resultados inmediatos. Por ejemplo, un jugador de béisbol que necesite cirugía puede meterse en una cama médica y estar listo para lanzar muy poco después del tratamiento. En realidad, estará listo antes de que despierte y salga de la cama médica. Pacientes cardíacos. Medved cura todo tipo de enfermedades cardíacas. Adicciones. Sí, las adicciones se pueden curar. Pero la gente se tendrá que poner a trabajar en por qué se volvieron adictos en primer lugar. Disolución de piezas añadidas. Quirúrgicamente, las camas disolverán cualquier pieza añadida y repararán el daño, disolviendo el estado saludable antes de que comenzaran los problemas. Quimio. La cama médica no solo curará el daño ocasionado por la quimioterapia, sino que le devuelve al cuerpo todos los crecimientos anormales. Alergias. Se eliminarán las alergias totalmente. Odontología. Todos los problemas dentales serán reparados y los dientes se regenerarán. Sobrepeso. Sobrepeso. También se puede volver a su peso ideal. Visión y audición. Puede volver a su estado óptimo. Y las cataratas también pueden corregirse. Cicatrices. Las cicatrices se reparan y desaparecen. Esquizofrenia. Los problemas mentales se pueden reparar. Autista. A los niños autistas se les puede ayudar con la curación medved. Orto. También se abordarán curaciones ortográficas, como el ajuste de los huesos y la corrección ósea. Depresión. La depresión se ayudará gradualmente. Eventualmente, la persona tendrá que lidiar con el trauma positivamente. Habrá muchos consejeros entrenados espiritualmente, tanto humanos como no humanos, para ayudar a cualquier persona con depresión. Mejoras medved puede hacer que alguien sea más empático, más inteligente. Idiomas adicionales. Sin embargo, es importante una razón que solicita para su descarga. Por ejemplo, no hay una razón para descargar todos los idiomas de este planeta si no van a ser utilizados. Y una gran experiencia en el proceso de este planeta es aprender todo el conocimiento que se necesita. Salud perfecta. La cama médica medved devolverá su cuerpo a una salud óptima. Sanas la mente. Cuando sanas la mente, sanas al cuerpo. vitalidad. Las medved devuelven a las personas una salud óptima. Si tienen 80 años, tendrán mejor salud para una persona de 80 años. La regresión de edad será tan posible para extender su vida, pero no todo el mundo será aprobado para la regresión de edad. Las medved pueden corregir problemas que incluso aparecieron desde su nacimiento. Cambios físicos adicionales. Cabello. Puede cambiar de color y de crecimiento de su cabello. Ojos. Puede cambiar el color de sus ojos. Altura. Sin embargo, la altura puede cambiarse solo en circunstancias necesarias. Género. La medved puede cambiar de nuevo a su género original si así lo desea. Recuerdos. Todos los recuerdos volverán si fueron apagados. Tatoajes. Tatoajes. Medved puede eliminar tatuajes. Fumar. Las camas médicas pueden deshacer daños causados por años del cigarrillo. El trauma mental y emocional no se solucionará, pero la tecnología puede suprimir los recuerdos, pero en algún momento tendrán que lidiar con el trauma. Ascensión. Parece que la cama médica solo repara al cuerpo físico o los problemas mentales y emocionales. Es algo que cada persona necesitará trabajar en sí misma. Calendario de tratamiento. En este momento, lo único que las camas no pueden hacer es una regresión de edad más de tres veces, ya que las células cerebrales no son excelentes para más de dos o tres regresiones. Creencias. Creencias. Algunas personas parecen creer que la curación debe de involucrar toda la voluntad y todas las dificultades que ello implica. Creencias. Pueden creer que necesitan desistir de la curación milagrosa. La curación. Es decisión de todos creer en cosas como ésta y debemos de respetar sus creencias. Libre albeldrío. Cada persona tiene libre albedrío Para aquellos que son pensadores negativos Pueden dejar la sesión Y al día siguiente estar como estaban antes de la Medved Debido a su forma de pensar Algunas personas disfrutan de sus problemas y dolores Medved y la Nueva Tierra No están aquí para cambiar a las personas A como quieres que sean Esta tecnología está aquí Para ayudar a la salud y la vitalidad físicamente Regresión de edad El programa del espacio secreto para hacer frente En el cerebro En los efectos de la regresión de edad La regresión de edad es un proceso muy diferente a la curación La tecnología funciona de una manera diferente A la regresión de edad que en la curación En la actualidad Si la edad retrocede más de tres veces Es probable que haya demencia Las camas médicas también funcionan con mascotas Esto incluye a todos los animales Perros, gatos, caballos Y cualquier criatura viviente para el caso Todos los animales pueden beneficiarse De la tecnología Medved Estilo de vida Es posible que las personas necesiten algo de educación Sobre cómo mantener un estilo de vida saludable Para no depender de la tecnología Es como si te sometieras a un tratamiento Y luego sigues regresando a hacer todas las cosas que hacías Los resultados pueden comenzar a desvanecerse Y sí, será necesario que haya mejores opciones de estilo de vida En muchos casos Esperanza de vida No puedes elegir vivir para siempre Puede retroceder no más de tres veces Después de que las células cerebrales comiencen a morir Necesitarás una transferencia de alma Para continuar Cien años o más Sí, podrás vivir más de cien años y estar sano De hecho, las personas podrán vivir más de doscientos años Frecuencia Los patrones de frecuencia y energía Acceden al ADN Y la forma en que se organiza geométricamente El ADN en sí Es una antena Que extrae las frecuencias y energías De la fuente primordial campo Por lo tanto Cada persona es específica En su expresión personal de la fuente Incluso La apariencia física Es una expresión De su aspecto individual Estar abierto A recibir las bendiciones Es vital Futuro de la salud Esta tecnología No necesita ser aprobada Por la FDA Se cerrará La agencia de gobierno Responsable De la administración de medicamentos Alimentos Aparatos médicos La FDA No son para la humanidad Uso doméstico Medved No se podrá comprar Durante algún tiempo Después del lanzamiento inicial En cuanto al costo No hay información de ese tema Espere Que la humanidad tenga Salud Prosperidad Abundancia Las Medved Son parte De esta prosperidad No habrá vagabundos Pobreza Sufrimiento O hambre Todo Estará cambiando Hacia la prosperidad Y abundancia Para todos Yo soy Noemí Zúñiga En frecuencia Amor 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 Namasté Amor 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 Gracias por ver el video.